Una multitud, cada vez mayor, se adhería al Señor. Queremos ser discípulos de Cristo, cristianos que hemos de hacer. Solo se nos pide convertirnos al Señor y estrechar la vida nueva. Que fluya sin descanso de la iglesia y a una nos lanza a gritar, ¡soy de Cristo! Soy llevada. Me parece que estoy viendo una película y a la vez yo veo los rostros de mis hermanas que no han dormido en toda la noche. Están radiantes, están contentas y luego, de verdad, lo que sí que tengo que decir es que Valencia se ha volcado. O sea, ayer vinimos a preparar hermanas hasta el último detalle, hasta, de verdad, que parecía una diócesis que nos esperaba. Soy de Cristo y lo que tengo te doy nuestro gran tesoro y es que no hace falta más que Jesucristo. La alegría de que Valencia pueda disfrutar también de este carisma, porque para mí ha sido descubrir la iglesia como una madre. Yo conocí a la comunidad y me encontré con Jesús. Y lo que dicen mis hermanas, que te sientes amada hasta lo más profundo de tu ser y eso te cambia la vida, te cambia la forma de ver todo. Solo corazón, un solo espíritu, todo lo tienen en común. Lo venden todo para poseerlo todo, gozosos mendigos del Señor. Siempre pensamos esta diócesis como la primera para fundar y finalmente volvemos al lugar primero. O sea, como el primer amor en el sentido de la ilusión que teníamos, sí que era Valencia. Llegar a la diócesis, a las personas de Valencia, estamos sobrecogidas. Para mí Jesucristo es eso, es Cristo de verdad. O sea, es el don de ser de Cristo, cristiano, o sea, sin más. Jesucristo. Y lo que tengo te doy nuestro gran tesoro y es que no hace falta más que Jesucristo. Las cosas que hace el Señor. Me invitó una amiga a una Pascua y cuando llegué pues reconocí que era, o sea, el Señor me dijo muy claro que este era mi lugar. Sí, estaba en el Levante pero estaba en el B y de vez en cuando iba la A. Y nada, es que se ríen por eso porque soy la portera de Levante. Un puente de diciembre del 2010 y me sentí profundamente amada, mirada con muchísimo amor. Lo que empiezo a gustar es que es la mayor alegría porque al final es estar con Él, ¿no? Es haber encontrado el tesoro de la vida. Que al ver la comunidad me llené de alegría de reconocer que sentía dentro, conocer cada día más a Jesús y enamorarme cada día más de Él y entregar mi vida a Él y a mis hermanas. El fin de la unidad de los discípulos de Cristo no es solamente combatir el mal. La fe de verdad, la Iglesia como madre, la comunión que para nosotras es muy, muy importante. Y disfrutar de la fe, del don de la consagración que es incomparable, o sea, incomparable. No es un peso, no lo vivimos como renuncia tampoco, sino que es como elegir un amor mucho mayor. Nosotras lo que hemos experimentado es que siendo unas chicas normales de hoy en día, con todas las posibilidades que el mundo valora y estima, nada podía responder de verdad a la sed de nuestro corazón. Que experimentaba un vacío en mi corazón, que lo tenía todo, pero me faltaba un sentido para vivir. Yo no quería ser monja ni de casualidad, pero el Señor me fue poco a poco enamorando y estamos aquí en realidad por un enamoramiento de Jesús. Pero en los jóvenes de ahora, en esta generación, hay una gran generosidad. Cuando ven lo que quieren vivir, no sienten que han renunciado a nada. Yo creía que era feliz hasta que conocí a la comunidad. Lo que nació en mi corazón cuando las conocí fue que lo que había en mi corazón se podía cumplir y aquí estoy feliz. Ven aquí a estudiar a Valencia, me encontré con Jesucristo aquí. No tenía fe antes, pero Jesús me atrajo a la iglesia a través de un compañero de clase que estudiaba en el conservatorio. Me enamoró el corazón, me llevo hasta la aguilera desde aquí y allí me encontré con las hermanas. Buscaba la felicidad haciendo mil cosas, también en voluntariados, pero no me saciaba. Me encontré con Cristo vivo, que fue lo que me cautivó y es que me ha cambiado radicalmente la vida. Forma de ver también mi historia, cómo ahora encaja todo y la veo preciosa. Yo solo llevo una semana, o sea, yo entré el 4 de junio, pero estoy feliz. O sea, es que no me lo creo, me siento la mujer más afortunada de este planeta y es que no me cambiaría por ninguna niña de mi edad. Es que soy feliz y me ha tocado la lotería. De verdad, es que esto es el mejor regalo que una puede recibir. De verdad. Y que viene un tesoro a Valencia, porque mis hijas son el tesoro de la iglesia. Los grupos que vienen, lo que decíais, matrimonios, jóvenes, religiosos, quien sea, pues abrimos nuestra casa y ahí se da un encuentro de fe. Te prometo ante mi Padre que haré milagros contigo. Sí, escuchamos gente con problemas y gente que aparentemente lo tiene todo y todavía no sabe, ni siquiera que no tiene nada. Por eso nuestros locutorios quieren ser como un lugar donde todo el que llegue pueda acercarse a beber de la fuente que nosotras hemos encontrado en Jesús. Que la gente de Valencia pueda acercarse a casa, compartir con nosotros la fe, beber también de lo mismo que he bebido yo, de esta espiritualidad. Las profesas perpetuas llevamos en el pecho una cruz que pone Shajená, que significa tengo sed tal y como el Señor lo dijo en la cruz. Y es como el grito central de nuestra vida, la sed de Dios por cada hombre. Y lo que nosotras tocamos en nuestros locutorios permanentemente es que la sed más profunda del corazón del hombre es la sed de Dios. Lo que más puedo desear a quien más amo es que tenga una experiencia de Jesucristo, porque es que es la vida, es la esperanza, es todo, ¿no? Y esto para Valencia, pues es que no tenemos nada que dar más que a Jesús, porque es nuestro único tesoro de verdad. Estamos muy contentas, ¿no? Sí. Amor de mí, ven a mí, el ser de mí, dame tu vida, confía en mí, pídame que entre, que tome tu ser y lo haré. Te prometo ante mi Padre que haré milagros contigo. Te prometo ante mi Padre que haré milagros contigo.